¡Hola! Mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. ¡Te espero! ¿Qué tal, amigos? ¡Miren lo que me encontré! Si no estoy equivocado, me parece que esto es un... es un gecko. Son esos bichos que... esas lagartijas que trepan. No sé, debe medir... 4 centímetros de largo. Estoy usando ahí el zoom digital, por eso se me mueve... se me mueve tanto. Y... yo te digo, ¿de qué sobrevive esto? ¿Cómo...? ¿De dónde tiene agua? ¿De qué come? Y aparentemente se come mosquitos, como ese que está ahí, no sé si alcanzan a ver que hay mosquitos ahí, ¿eh? Y que lo viene mirando ya con cariño, ¿eh? Ya el otro día lo vi comerse... ayer, lo vi comerse un par, pero no lo pude filmar porque... justo no tenía batería. Y vamos a ver si podemos captar el movimiento, ¿eh? Porque es rapidísimo, rapidísimo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Tengo miedo de que se asuste porque... las lagartijas, cuando se asustan, cortan la cola, ¿eh? Cortan la cola y la cola queda saltando mientras la lagartija escapa, ¿eh? Así que no quiero... no quiero que se asuste, no quiero que se asuste. Y vive ahí, ¿eh? Vive detrás del marco de la puerta. Se ve que encontró un agujerito, una grieta ahí... Y ahí se mete, ¿eh? Ahí se ve la colita nada más. Yo lo que quiero ver es cuando caza algún mosquito, pero... Va a ser muy complicado, porque no traje el trípode para con... Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a seguir a la... en la vigilia. La verdad es que no tengo ni idea de cómo hace para... para correr tan rápido por una pared, ¿eh? Porque corre, y corre bastante rápido, ¿eh? Corre... en una pared vertical. Ahí va, ahí va a ser algo, ahí va a ser algo. Dale, que se me acaba la pila. Y... ellos son reptiles, en realidad, ¿eh? Son de sangre fría. Pueden... pueden comer muy poco, ¿eh? Y este, aparentemente, puede sobrevivir comiendo mosquitos. Esas... esas mosquitas chiquitas que hay. Y que... Y vamos, hace algo, hace algo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tú puedes, vamos. Vamos. Parece que me manchó la pared. Sí, me manchó la pared. Mmm, mira qué loco, ¿eh? Vamos, dinosaurio en pequeño. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que mi público espera. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Ahí lo comió, ahí se lo comió. Perfecto. Mirá cómo lo agarró, eh. Hizo tuc y se lo clavó. Sin dudar, eh. Lo agarró por la espalda. Mete otro, mete otro. Ahí al lado tenés otro. Comelo. No, no, no. Y dale, comelo. ¿Qué está esperando? Ahí se lo comió. Ahí tenés otro en frente. Ahí, ahí, ahí. Dale. ¿Qué está esperando? Ahí. 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 De adentro se ve hacia afuera 25 grados y de afuera se ve hacia adentro 24,4. Bueno, es casi 25, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo ajustar bien el 1, simplemente por eso, eh. Bien, vamos a darle un poquito para acelerar, a ver qué es lo que pasa. Ahí va. Fíjense, fíjense lo que podemos acelerar hasta que no está la crisis 0,1. Ahí está. Fíjense, le subimos un casi un 10%, casi un 10% de la velocidad. ¿Y qué es lo que pasa? Como la gestación molecular del reloj aumentó, eh, él ve que afuera hace tiempo. A la inversa, si yo desde afuera mido con un pirómetro de la temperatura dentro de la habitación de tiempo, ¿qué es lo que pasa? Pasa que voy a medir una temperatura más alta, 52 grados, eh. La gente dentro de la habitación de tiempo, transpira, eh, probablemente no, porque ellos se creen que están a 25 grados. Están a 25 grados, eh. Pero están en otra referencia temporal, ¿se entiende eso? Vemos claramente que variar la velocidad del tiempo trae consecuencias energéticas y consecuencias termodinámicas. Eso es súper importante, súper importante. Bueno amigos, perdón por el audio de recién, pero me parece que estaba aprovechando que estaba viendo algunos videos y este bicho se mueve muy poco, se mueve cada tanto, cada tantas horas se mueve unos centímetros. Entonces tengo que estar haciendo varias cosas al mismo tiempo, y bueno, eh. Bueno, lo dejamos acá, eh. Espero que les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla, y... No sé, seguiremos acá con mi espíritu animal, mi espíritu guía, como dicen los Simpsons. Y bueno, y veremos qué hace. Si hace alguna otra cosa más extraña, la filmaremos y la subiremos, eh. Así que bueno, eh. Les mando como siempre un fuerte abrazo. No temas, soy tu espíritu guía. Hola. No temas, soy tu espíritu guía, le mídia, y... Gracias.